Max, creo que no somos conscientes de lo bajo que hemos llegado a... Vale, Max, ten muchísimo cuidado. Y a la de... ¡Hola! Podrías haber sido una gran gimnasta con dinero, entrenadores y una reducción de pecho. ¿Estás bien? Max, necesito contacto por voz. No estoy aquí sola. ¿Cómo que no estás ahí dentro sola? ¿Qué digo? Que no estoy sola aquí dentro. Conserva la calma, voy a sacarte de ahí. No, no puedo. Estoy buscando una palanca o algo parecido. ¡Largo de mi casa! Vale, vale. Solo quería ver si estaba aquí mi funda de almohada. Max, no. Quiero mis sabanitas bonitas. Espera, te, que si tus sábanas están ahí abajo ya no son bonitas. ¡Largo de mi casa! Y cierra la puerta. Vale, vale. Dios, qué tío. Ni que nos acabáramos de acostar. Gracias. Caramba, ha sido el décimo gay de esta noche. Espero que el éxito entre los gays nos dure más que a Adam Lambert. Oh, claro, ya estoy en ello. Y con ello me refiero a que ya estoy en Grindr. Max, ¿por qué la tienes instalada? No eres un tío gay en busca de sexo anónimo. ¡No vayas a encasillarme! Me dijiste que buscara maneras de promocionar el negocio y de reclamo estoy usando el paquete de este tío. Me hago pasar por un puertorriqueño toscual que le gusta que le abracen. Y este es un partidazo gay, colega. Oh, ha picado uno gordo, trae la red. Hola, ¿por casualidad habéis visto a un puertorriqueño cachas por aquí cerca? A todas horas. ¿Querrías probar uno de nuestros cupcakes mientras esperas? Bueno, igual mientras espero. Veréis, el móvil dice que está aquí ahora. Toma, invita a la casa porque el tío cachas que buscas es él. Oh, me parece bien que quieras cambiar, pero no deberías decirle a la gente que eres puertorriqueño. Gracias. Bueno, él decía que tenía 22 años, también estoy cabreada. Dejad pasar, apartaos, apartaos, apartaos. ¡Paso! 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 ¡Porta, apartaos! Me encanta el metro. Es ideal para descargar tensión. He pizado a una en los riñones. Ha sido a mí. Ya lo sé.